hola amigos nuevamente bienvenidos a otro vídeo tutorial de TechBeat y hoy les voy a enseñar cómo extraer el disco duro de una Dell Latitude 6400 damos la vuelta siempre recomiendo por razones de seguridad extraer la batería antes de abrir cualquier componente electrónico agarramos un destornillador y sacamos el tornillo principal que cubre todo el computador en la parte de atrás simplemente se puede dejar ahí y empujamos el cobertor hacia donde está usted como podemos ver aquí tenemos la memoria y tenemos un expensador de memoria podríamos agregar más memoria o cambiar esta memoria en caso que esté dañada como saber que la memoria está dañada porque windows simplemente cuando llega a la pantalla de windows starting up el logo no se mueve más ya sabemos que tener un problema o de disco duro o de memoria extraemos la memoria así es fácil y aquí tenemos el disco duro venimos con el mismo destornillador damos vuelta uno y dos tornillos que tenemos son discos duros SATA venimos y jalamos la gaveta hacia afuera hacia esa dirección una vez el tornillo como les dije extraemos el disco duro y sacamos el tornillo que está presente de uno de los lados que sostiene el gavetero del disco gracias por estar conmigo